Sin palabras Ay, mirá quién está acá Perdón, le voy a poner el número de un independiente y me va Bueno Mirá Qué genio Mirá, no lo puedo creer, y filmado Mirá, camiseta con aquí, son gol hoy Ah, no, la alternativa Gracias, muchas gracias Qué capo, 8 a 0 Gracias Gracias Gracias, mirá, ahí está, Alan Alan, David, Alan Franco Bueno, gracias Buenas noches Gracias, nos vemos, chao